5 segundos Battle Royale El gas se acerca rápidamente, llegad a la zona segura UAV hostil en el sector Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado Un enemigo desciende sobre la zona Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado 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 Presta atención, te toca pronto Prepárate para luchar, es tu turno ¿Qué tenemos?